para estudiantes y otra para tutores y personas que no conocen y asistentes. Entonces, los estudiantes le van a firmar la lista de estudiantes y los tutores y los demás asistentes la otra lista. Y por parte de tributación. La otra más. Ok, entonces, aquí todos y aquí están las tres listas. Entonces, la de estudiantes, la de asistentes y tutores y la de tributación, para que empecemos por acá. La dinámica va a ser sin peor bien como la 7 en Tumbrey, ¿verdad? Sí, estábamos. Como la 7 en Tumbrey, en los días 15 minutos comenzamos para terminar. Bueno, gracias por estar acá. Esa cámara de la suena. Bueno, para empezar, necesito coordinarnos. Necesito que se haga un buen como para llevarlo. Tienes que usarlo. Tengo que usarlo. No hay que hacer una paga, ¿no? No. Hay que pedirlo. Sí. La próxima se lo pide. No hay que usarlo. Esto me da maniatal. Voy a hacerlo diferente. Bueno, buenas noches. Vamos a hacer el presento, grabamos. Después hacemos corte para entregar el material y después seguimos grabando. O van vivo. Van vivo. Entonces todavía no grabamos. Primera vez que se trae. Pero es mito. No, todavía no para esperar el material. Por parte de la dirección de Siguiente de la Estación. Nosotros... Gracias. 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 Muchas noticias que nos dicen que los recursos que nosotros aportamos han sido utilizados o malutilizados. ¿A qué se debe esto? Se debe a la cadena, a la carencia y pérdida de valores. La educación y la cultura fiscal nace principalmente en empezar a dejar esta semilla de valores en los niños y jóvenes de colegio. Pero sí ha visto la importancia de ampliar este curso a nivel universitario y profesional. Es importante que ustedes, bueno, conozcarnos, porque sin conocernos no formamos cualquier una sociedad. Pues yo soy Mariana Galión, de Servicio Contribuyente, y me gustaría escuchar el nombre de cada uno de ustedes y el área que se desempeñe. Mi nombre es Carlos Solano, yo soy estudiante del último año de bachillerato en Contabilidad. Estuve como asistente contadora en el presente año. Hola, muchas gracias. Mi nombre es Miguel Cruz. Yo soy tutora de Contabilidad Aficial. Una materia que trata de darle a conocer a los estudiantes. La materia fiscal y vital es parte de los objetivos de este curso. Los estudiantes están contactos de acercamiento de los estudiantes. Por eso estamos haciendo que te han ayudado a aprender también para poder comentar. Conocinado con una manera a los estudiantes. Toda esta materia que está en el canal. Bueno, yo soy Olga Sánchez. Gracias. Mi nombre es Manuel Sánchez, yo soy un colaborador de la izquierda. Gracias. Bueno, yo la conozco en el asignamiento, Miltro Moreña, que me acaro para el programa de Comunidad Pública y de la Administración. Gracias. Alexandra Borges, encargada de la cátedra de Contrabilidad Superior de la UNED. ¿Qué pasa en el medio tiempo? Medio tiempo, la��ra. El otro medio tiempo trabajo en la parte privada. Mi nombre es Jennifer Salazar. Soy estudiante de la Organización Nacional. Gracias. 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 el futuro de nuestros hijos, nietos y de nuestras familias. Educación y cultura fiscal. Todo país se nutre de cinco tipos de capital. ¿Me puede ayudar cinco personas a nombrarnos, por favor? ¿Qué entendemos como capital natural? Es una de las potencias que tenemos actualmente. Nosotros somos uno de los países que tiene mayor área verde y de conservación. Entonces eso es parte de nuestro capital. El capital financiero es la parte de finanzas, propiamente lo que es el Banco Central. El capital tecnológico es la creación. El capital humano cada uno de nosotros. Y el capital social, que según Dugas North, los países que alcanzan mayor nivel en desarrollo social y humano, son al mismo tiempo los países con mayor capital social y misericordia. ¿Qué implica eso? Si analizamos el capital social en cuatro dimensiones, vemos que es la confianza entre las relaciones interpersonales, la capacidad asociativa, la convivencia cívica, valores éticos, otra vez volvemos a tener valores, predominantes en el social. ¿Qué pasa si carecemos del valor de solidaridad? Poco nos importa pagar un impuesto, ¿por qué? Porque si no lo pago, yo me pongo a ver poco las luces que quiero, los zapatos que quiero. Pero si soy solidaria, sé que esos impuestos van a ser un beneficio propio y de toda la sociedad. Entonces, entre más confianza hay entre las relaciones interpersonales, las relaciones económicas, la asociativa, es la capacidad de agrupar y trabajar en conjunto, es la cooperación. La conciencia cívica es el interés colectivo. ¿Qué pueden dar ustedes ahorita por conciencia cívica? Un interés colectivo. ¿Qué nos interesa ahora? La educación cívica. La educación cívica. Un ejemplo de cómo la gente actúa frente a un interés colectivo, fue cómo los maestros que eran pagados solidariamente se unieron a los que no están recibiendo su salario. Entonces, es un ejemplo. Pero hacia eso vamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estamos interesados en el buen uso de los recursos para la infraestructura. nosotros como ciudadanos y velar y preocuparnos y pedir cuentas de que los recursos se utilizan de la manera adecuada. Entonces, en la medida en que yo doy a la sociedad, en que yo le doy al Estado, en esa medida yo también puedo exigir. Y los valores éticos en una sociedad son decisivos. ¿Qué pasa si todos llegamos a un nivel donde solo le importan? Primero yo, segundo yo, tercero yo. Me pagan impuestos. ¿Y qué pasa si nos quedamos sin trabajo? Y estábamos yendo a una universidad privada. Y sin trabajo y sin plata no puedo optar por superación. Entonces, si está el impuesto de solidaridad, otra vez reitero, con el pago de los impuestos se financen las universidades, hay programas de beca, personas de escasos recursos también pueden superarse y todo se busca de un bienestar social. ¿Qué les dice a ustedes que son activos de la sociedad? Silvia Lafimila. ¿Qué les suena como personas activas de la sociedad? ¿La ponen para el micrófono a todos lados? ¿La ponen para encima? ¿La ponen para encima? Si se presentan si se me jodan a los activos de la sociedad a la definición que tiene la contabilidad o que es un activo sería como el recurso que encuentra la sociedad para obtener algún rendimiento a futuro. O sea, la definición de activo contablemente es el recurso que tiene la empresa sobre el que esperan rendimiento a futuro. Y pues la sociedad también tiene sus recursos y del que esperan rendimiento a futuro que no necesariamente es el económico. ¿Cierto? Puede ser la recuperación puede ser la mejor salud puede ser mejor educación puede ser gente técnicamente más capacitada son los recursos que tienen la salud. Entonces podemos decir que activo es aquello que sirve fácil y pasivo podemos ver que son como obligaciones obligaciones o que no hay interés de forma parte que no pertenecen a la gente. Entonces, activos son todos somos futuros empresarios futuros profesionales factores empresarios factores profesionales responsables en invertir en nuestro país. ¿Cómo invertimos en nuestro país? Si estamos hablando de impuestos. ¿Contribuyendo? ¿Contribuyendo? Contribuyendo. ¿Por qué? Porque en ciencia cierta el pago de los impuestos es para infraestructura de escuelas de salud de seguridad de recursos naturales todo aquello que nos aumenta y nos da que pobremos. Si no invertimos no hay buenas escuelas no hay buenas universidades. Entonces, veamos que es dar un cheque a cambio de un beneficio de toda la sociedad de sus papás de sus abuelitos de sus tíos pero de la tercera edad y en qué mal todos vamos hacia allá. Entonces, si queremos también tener una vejez segura tenemos que asegurarnos siendo responsables con esta situación o esta condición de activos de la sociedad. ¿Y quiénes son los pasivos? Toda aquella persona que quiere maximizar su lucro inmediato mediante la evasión o la desvaluación seguimos. Me siento en el estado con el micrófono porque yo hago más participativo pero como el micrófono no llega hasta el final se salva. voy a tener voy a tener que participar más en los de adelante ¿por qué la educación fiscal? porque se requiere de ciudadanos más participativos que no se limiten a sufragar un voto cuidadoso de sus bienes públicos que modifiquen conductas que le cuestan caro al estado vigilantes ni el que se invierten los impuestos. quiero hacerle las preguntas ¿hemos sido vigilantes? ¿hemos sido responsables a nivel local en nuestra municipalidad a nivel nacional con nosotros mismos que gastamos más de lo que ganamos? ¿no? ¿de qué ganamos? entonces tenemos que empezar por ahí empecemos con nosotros mismos seamos responsables con nosotros mismos e igual exigamos si pagamos nuestros impuestos adelante por favor gracias si pagamos nuestros impuestos bueno que estos entonces se vean en bienes y servicios públicos en beneficio de todo el país ¿qué significa o cómo creen que podemos modificar las conducturas que le cuesta cada malestar? este programa busca eso ¿por qué? porque es educación y cultura fiscal que ya se incorporó a nivel de primaria secundaria con ellos técnicos y ahora universidades ¿y también por qué? porque este trabajo de la vida es para las pequeñas y medianas empresas entonces tenemos que trabajar ¿y cómo podemos trabajar cada uno de nosotros? bueno cuando me voy a comprar una blusa la factura no decir no no que hace en la incógnita si le dicen a uno con factura o sin factura saliendo se ahorra o deja de invertir un 13% de costo entonces desde ahí son las conductas que cada uno de nosotros tenemos que incorporar los compañeros los compañeros tienen en la medida de que este programa logre no que crea conciencia acá no que corra con nuestra sangre que seamos convencidos de que somos ciudadanos conscientes de nuestros derechos y responsables de nuestros deberes es en esa medida podemos hacer de una Costa Rica por segundo a una Costa Rica por segundo somos muy pequeños somos muy pocos deberíamos exigirnos más y la excelencia está en el ser mejor cada día esta conceptualización de responsabilidad en los otros ciudadanos postavicenses o residentes o personas extranjeras que desarrollen actividad económica según la constitución política en el artículo 18 obrita los postavicenses deben observar la constitución y las leyes servir a la patria defenderla y contribuir para los gastos públicos entonces ¿qué habíamos entendido como gasto público? ¿o qué cree usted que es el gasto público? la inversión que hace el gobierno hacia la sociedad ¿qué más? si, señora ¿cómo invierte el gobierno en la sociedad por ejemplo en la salud y la educación esos son los gastos que hubo que la son cercana de los gastos públicos bueno vamos a ver ¿qué dice? ¿qué dice? calma y esto ahí está regreso bueno los gastos públicos se van a enviar más finidas más adelante porque tenemos porque tenemos que tener claro que el gasto público es igual que la compra lo que se invierte en infraestructura es inversión y el gasto viene siempre para los públicos entonces independientemente eso fue conseguido en el siglo pasado pero si hubo una visión de que el Estado como estructura organizativa de un país tiene que organizar e invertir para beneficio de todos en ese sentido entonces cuando hablamos de para poder hacer la misma analogía el gasto público sería entonces lo que me cuesta generar el ingreso público siempre hay que gastar o sea si no pago el alquiler de un local no voy a poder tener un local para vender mis productos y generar ingresos entonces continuando con la misma analogía entonces el gasto público el costo de generar el ingreso público para luego poder volver a invertir es un círculo es un círculo continuamente se tiene que dar ambas cosas en ese sentido si vemos de que hoy se abre una escuela y hay dos maestros ahí hay gasto público para qué para crear personas que tengan conocimiento que puedan luego con su conocimiento para que trabaje al humano dar más servicios pueden ser otros nuevos maestros entonces ahí se va a tener que generar otra vez inversión en infraestructura ¿por qué? porque es el activo pero también un gasto público es que en material didáctico en los salarios de los maestros para educar nuevas personas y es lo que dice la profesora la cultura fiscal ¿qué es lo que también se gusta? en la medida en que todos hablemos del mismo término nos podemos entender entonces si existe norma fiscal y no la conocemos entonces yo no tengo conocimiento que tengo una obligación con la sociedad y con el Estado para mis impuestos al existir norma porque somos un país de derecho entonces esas normas fiscales forman el conjunto de las reglas que cada individuo adulto o por esa menoridad con permiso tiene con la democracia y con la sociedad ¿qué se espera? sea consciente de los efectos de incumplimiento ¿qué pasa si yo no conozco la norma? si yo no conozco la norma y no sé adelante si yo no conozco la norma y resulta que por el no pago impuestos tengo sanciones muchas personas el año pasado en un control cruzado que se hizo tenían desconocimiento y llegaron super asustados ya se pusieron a derecho y adquirieron el conocimiento de su responsabilidad con la sociedad entonces nosotros trabajando en nuestro despacho o trabajando como asalariados tenemos que ser conscientes que como asalariados no te bajan parte de de nuestro porcentaje de ganancia para ayudar al Estado y como empresarios tenemos que aportar de nuestras ganancias para lo que es fiscal la misma tenemos que tener la capacidad de identificar reprobar y actuar en contra de las conductas evasoras díganme ustedes además de no pedir la factura que conductas evasoras hay que conocen que salen las noticias que encontraron ayer los de la policía contra fiscalidad el contrabando picores cigarrillos el contrabando bueno esto es una feria aduanera pero nos afecta el contrabando es no pasar por los controles aduaneros entonces por ejemplo en la frontera Pasocanoas hay propiedades que tienen terreno tanto del lado de Panamá como de Costa Rica entonces en lugar de pasar por el control aduanero pasan por ahí por los pachos y se van por calles secundarias entonces ellos están evadiendo ¿en qué nos afecta? por ejemplo licores hay licores que tienen un compuesto cuando son contrabando como no traen sus certificados de origen o de procedencia a veces tienen compuestos que son venenos para nosotros entonces el que compremos películas y las guiadas el que compremos cigarros el que compremos el licor de contrabando eso afecta nuestra salud y también afecta ¿qué? la sociedad ¿por qué? porque no están entrando los ingresos necesarios para poder atender los bienes y servicios públicos ¿qué tan bien ganamos con el conocimiento de la educación y la cultura cristal? no es solo que nos desepen como ahorita estoy hablando aquí no es que ustedes también me digan ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué qué? tener una actitud crítica ¿en qué me estoy equivocando? ¿por qué ser evasor es algo malo? si resulta que mi tío por eso tiene una casa grande bueno porque su tío tiene una casa grande no está en la sociedad no porque su tío tiene una casa grande y hay niños que necesitan infecciones o resulta que se inventó la cantidad de robos porque no hay suficientes policías entonces en ese sentido es la necesidad de tener o noctitud crítica y participativa las actitudes de responsabilidad de los que trabajan ya para despachos ¿qué es o cómo deben actuar cuando le digan le pago bueno no para despachos no una persona que tenga su que lleve su contabilidad y tiene las contabilidades de oro que lo he visto en filas unas muchachas de no sé si eran dentistas o de fisioterapia hablan yo le digo al contador que le doy 25 mil y que le diga que lo único que gano es un millón para un dentista para pagar solo 25 mil colones y pues ¿qué nivel de responsabilidad tiene ese contador? ¿la tiene consigo misma? ¿y qué? todo el mundo lo que pasa es que eso digamos actualmente creo que solo digamos por responsabilidad de un portazo de una presentadora hay millones que hacen muchísimas cosas y en materia que está digamos hay muchísimas penas que el problema que hay es que la misma ley que hace los que ayuda haciendo esos grandes despachos son los que son asesores de las grandes corporaciones entonces hecha la ley hecha la trampa entonces yo me pregunto ¿qué hace Hacienda para ver este tipo de cosas también o sea imagínate que yo creo me estaban diciendo que un gestor fiscal es el único en Punta Arenas es el único que ha sido condenado por recibir cuando sabemos que hay muchísimas otras personas que lo hacen entonces yo sé no hay mucha educación pero el problema es que todo el mundo participa y casi todo el mundo lo hace y para todos la cultura la cultura es terrible o sea yo tenía un hombre que me decía de todas maneras eso no va a parar a ninguna parte probablemente para el bolsillo de otra persona entonces pagamos lo menos posible y una empresa grande una empresa grande transnacional que se trabajaba en precios de transferencia es increíble la forma en que se puede hacer muchísimas cosas para evadir que sean entre paréntesis y de nada ahora ¿cuántos nosotros hemos denunciado? ¿algo no ha denunciado? porque no le entregaron una factura donde los famosos chicos ¿algo no ha denunciado? o algunos se ha dado la tarea ustedes que están en contabilidad y la mayoría o empresa no importa de darse la tarea de revisar cuáles son los requisitos de las capturas y verificar que las capturas que ustedes están manipulando están correctas hay unos que sí y hay otros que ni me vean entonces nos toca nos toca a nosotros y consulta para ustedes es corrupto el que estira la mano para recibir ¿verdad? pero el que estira la mano para dar entonces estamos en un tema de carencia de valores de carencia gigantesca de educación y cultura fiscal y nosotros apenas pagamos una carga de un 20 al menos por cierto los países del primer mundo pagan más del 50% de sus ingresos pero veamos que también tienen las capitales tienen los capitales las los buenos ¿pero qué implica eso? bueno tenemos que pedir también a nuestros políticos una educación y cultura fiscal esto va para todos el presidente Guillermo de Zúñiga que me imagino que usted no recuerda a un ex ministro de Hacienda que uno de los grandes problemas es cierto o sea todos somos partícipes de este problema y de la cultura y todos tenemos que estar en el futuro pero uno de los problemas también es que en este tema se da mucho esto del del tigre suelto contra burro amarrado porque lastimosamente también en esta legislación a los fiscalizadores que son personas como de marineros no les da todas las herramientas y todas las armas entonces ahí también la respalda nos está diciendo que también debemos escribir en nuestros políticos leyes que nos permitan combatir toda esta corrupción y toda esta cultura y si en el momento en que nosotros estamos dispuestos como contadores a prepararle correctamente las declaraciones a nuestros clientes y que si no lo están asumiendo responsablemente esos impuestos también cuando la ministra de la Hacienda venga y haga una fiscalización a esa empresa también que se puedan tomar las medidas que permitan corregir esa evasión medidas drásticas como en Europa que usted comentaba de que pagan con un 50% allá las pilas largas es de la gente que si quiere pagar impuestos y la pila corta es ¡Gracias!